Gracias Fernando por la oportunidad de celebrar este evento tan fantástico innovación, poniendo la innovación en acción Hoy vengo a compartir con ustedes un tema que me apasiona es cómo crear propuestas de valor realmente únicas, diferentes que llaman la presión de los consumidores en el mercado Para los que estén usando las redes sociales, si desean hacer atención a esta charla les agradezco a Arroba Quieren Innovar para que la gente que nos está siguiendo por Twitter y las redes sociales pueda tener toda la información que está sucediendo acá Bien, tengo hoy con ustedes dos objetivos fundamentales El primer punto de vista es inspirar los comunitarios, eventos a cargarse de gasolina es una destinación de las innovaciones más recientes que han salido alrededor del mundo y quiero compartirlas con ustedes para realmente que nos inspiremos Pero el número 2 quiero que salgan de aquí con una herramienta eso no va a ser una charla clónica, donde ustedes van a salir ahí con centros a 40 mil pies de altura A la entrada de este evento les dieron una obra, vamos a ver el Value Composition Design Hoy ustedes salen de aquí con una herramienta que pueden empezar a aplicar el lunes en la mañana en los retos de negocios que nos sirven ahora Bien, empezamos Hoy no hay que convencer a nadie que la innovación es una prioridad estratégica en la mayoría de las empresas Si no, ustedes no estarían aquí La innovación es la suerte, la digitalización, el crecimiento y la ventaja competitiva a las empresas Y esto lo demuestran los números El último estudio realizado por Waterpies, Waterhouse Coopers A nivel global, 1500 CEOs dieron las cifras directas de sus compañías y los dividieron en cuáles son el 20% de las empresas más innovadoras y cuáles son el 20% de las empresas menos innovadoras a decir que las empresas más innovadoras ustedes deben ser un 62% en promedio para los próximos 5 años 3 veces más que las empresas menos innovadoras y están estimando tener un EBITDA que va a ser 13% superior a la de las empresas menos innovadoras Es obvio suponer que las empresas de arriba van a ser las que compren o las que se pongan a la ventaja Lamentablemente, todavía hoy, de acuerdo con el texto del Product of the International Association todavía tenemos tasas de fracaso inconcebibles en los esfuerzos de innovación en las empresas 85% de los productos que se lanzan, productos, servicios nuevos, 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 fracaso Y lo comienzo con una ley inalterable, con la ley de la gravedad y yo me resisto a vivir con esas tasas de fracaso Es más, he visto compañías que están teniendo tasas de éxito del 80% o 90% en sus emprendimientos e innovaciones Entonces, hay forma de repetir estas estadísticas Cuando venís a poco las razones por las cuales la mayoría de los productos fracasan Te das cuenta que los productos que lanzamos al mercado Realmente no me llevan una propuesta de valor que sea relevante para el consumidor Realmente ya en esta condición que me la muere Veamos algunos ejemplos Les presento la sábana y se ha pasado el chancachuto Una copia de champán con un paracaídas atado al tapón Entonces, habrías el chancachuto, y salía el tapón con un paracaídas Muy interesante la primera vez que no lo compran, pero no generó reforma Producto que no genera que compran, mueren y salieron tristemente los ángeles de los supermercados y licoreros Otro producto, un gran fracaso que hemos tenido en los últimos años También las efervescentes con sabor a tos miedos Si, a ustedes no lo crean ¿Cómo se les ocurrió que se vean? Bueno, yo creo que con eso quedan quedan las tres de tres de actividad e innovación ¿Verdad? Y es que les sorprendo porque yo realmente creí que iba a ser muy exitoso en el mercado Pero parece que a pesar de los millones de dólares que me hicieron publicidad, no funcionó El point pure La que está en el point pure, dirigido a los ejecutivos para que dase su vestido a lo otro ¿Verdad? El que nos estaba en la imagen Parecía que no fue un exitoso A pesar de incluir un colgador de corta que decía No me doles que estoy practicando El point pure Bien Entonces, ¿qué es lo que vemos? La razón es una mitad por la cual los productos para casa y mercado Nuevos productos, nuevos servicios Es porque no le llevan una propuesta de valor realmente atractiva a nuestros señores Entonces Estoy un poquito ya cansado de ver todas estas conferencias Que para innovar, hay que arreglar, hay que arreglar, hay que arreglar Como decía, digo, para el principio Lo general es que las compañeras no están diseñadas para poder creerlos Pero lo que sí quiero es que las compañeras de desarrollo mundial para relaciones de innovación No están arreglando tanto Porque tienen un gran conocimiento del consumidor Porque tienen procesos robustos Que les facilitan tener altos tiempos al mercado en altas actividades en las industrias Primero, creo que la innovación tenga que ser necesariamente algo peligroso Como vamos a ver de algunas empresas Entonces Yo creo que la innovación ha llegado al punto Donde realmente es una capacidad que todos podemos atender Que lo podemos medir y que lo podemos mejorar continuamente Entonces, entramos en la tema Realmente, las empresas no lanzan productos o servicios Lanzan propuestas de valor Como nos decía que estaba explicando ahora en el taller Es todo el escenario que pone en escena con los productos Y al final la propuesta de valor es el regalo que le llevamos a altimente Es el paquete de beneficios Ahora, ¿cómo diseñamos propuestas de valor ganadoras? Estábamos a perder esa presentación Hace unos días en Guayaquil Y eso es la presentación de ese ejecutivo Mario, llevo 10 años Hablando de lanzar productos al mercado Y esta la pudiera de ser que no ¿Cómo conocían nada? ¿No es el valor? No tenía ni idea ¿Cómo materializar la propuesta de valor? Y no entregar mucho más Más que las características del grupo que favor los servicios Entonces, para mí, si he estado convencido El éxito en sus procesos de innovación Está directamente relacionado con las herramientas que uno utiliza Y hoy quiero darles una herramienta fresca para su caja de herramientas Y esta herramienta se llama el Park Proposition Campus También conocido como el Park Proposition Designer Esta herramienta es una herramienta que consiguió mi colega Alessandro José Duarte Los únicos que escribió el Christmas Model Canvas Y es una secuela a los Christmas Model Canvas Y se concentra particularmente en cómo diseñamos una propuesta de valor De hecho, les digo Todo el alessandro me invitó a ser revisor de un tipo de libro que acaban de lanzar El Park Proposition Designer Que se analizó la semana pasada Y como venimos trabajando en el libro durante los últimos cuatro meses Querían compartir esta herramienta directamente hoy con ustedes Para traerles algo, digamos que relativamente fresco Entonces, tendremos que entender qué es esta propuesta de valor Porque al lado de los que tienen Es el regalo Y al lado de los que tienen nuestra propuesta de valor Porque no innovamos en el vacío Innovamos para mandar la vida a un ser humano Entonces, ven Lo que me encanta de esta herramienta es que es una herramienta que te pone Literalmente te obliga a ponerte Y a cargar en los zapatos del cliente antes de lanzar un proyecto de innovación Vamos a ir viendo ustedes en el cabo de esta herramienta en sus manos Vamos a ir a escribir describiendo paso por paso En el lado derecho, lo que dice, es el cheque Lo que anotamos son los trabajos del cliente En inglés, le llaman Jobs to be on Algo que fue creado Porque es el escritor del dilema del innovador Y lo que dice el cheque Es la gente no compra productos y servicios La gente contratamos productos y servicios para hacer un trabajo Un job que tenemos en nuestras vidas Yo no necesito buscar un género en la carrera Yo no necesito un talado Lo que yo necesito hacer en mi vida es que en mi caso se vea Veja, por eso me decimos un cuadro en mi padre Pero no necesito un talado Para luego lo contrato para que yo pueda acudir un cuadro Entonces los trabajos son Lo que yo estoy tratando es hacer en mi vida Las situaciones, las tareas, los problemas Las necesidades que necesito resolver Y uno las nota aquí Y lo fascinante es que eso Lo que dice grande, trabaja con tu equipo Con post-it dos Obviamente todo desarrollo de nuevos productos Servicios, nuevos negocios Tiene que vivir tu equipo con intensidad Entonces haga un post-it dos Y por ejemplo pongamos un trabajo Un trabajo que muchas personas tenemos en nuestra vida es ¿Quién lo que prefieres? Y para el primer cuadro de un bar Uno le dice, ¿ok? ¿Puedo dar su fin? Y si no quiero salir de mi casa Puedo adoperarme Y hay una película en mi casa Puedo adoperarme la película Entonces uno puede satisfacer un trabajo en su vida Con muchas alternativas Y las diferentes alternativas pueden solucionar ¿Tenemos o peor? Los trabajos que tenemos que hacer en nuestra vida Necesito de los trabajos Necesito Tener un ingreso para vivir Vamos a hablar Vamos a esa carita triste ¿Qué es esa carita triste que está por la cara a nuestro cliente? Esa carita que llamamos Los dos por pains Los dolores del cliente O sea, ¿cuál es la desacusación que tiene hoy tu cliente Realizando ese trabajo? Supongamos que decimos que me trago el perfil Y que quiera analizar la industria de alquiler de películas El alquiler de la película de vivienda Y que no existía por ejemplo Netflix Obviamente entonces Si yo tenía que ir a alquilar una película A propósito, a propósito, a propósito, a propósito, a propósito Obviamente el dolor va a ser Me sucia para dar multa Cuando escribo una bendita película ¿Cierto? El punto de dolor que tenía en el alquiler de películas Vamos a salir de la vida ¿Qué es lo que tenemos que salir de la vida feliz? La demanda es el cliente ¿Cuáles son las expectativas del cliente? ¿Qué es lo que mi cliente está esperando? Satisfacer en él Cuando realiza ese trabajo Que hemos seleccionado nosotros Que está haciendo en su vida Entonces de ese lado tenemos ese evento del cliente Y tenemos esos cuatro elementos ¿Qué podría estar esperando tu cliente? Cuando hay una película ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Cuánto yo quiero? Es decir, estamos pasando un mundo de más mía A más mía Hoy yo quiero ver El contenido que quiero En el lugar que quiero En el momento que quiero Y en el dispositivo que quiero Es una explicación de la mente Vamos a la izquierda De la herramienta O de la propuesta de valor Ahí es que sale el código barras Y la ventana ¿Cómo es la descripción de tu producto o servicio? En este caso Suponete Alguienes de películas De mi vecino En la parte que acabamos de ver Esa píldora Que está ahí Esa pastilla Lo que tenemos llamados Los analgésicos del dolor ¿Qué cosas Tiene mi producto Que son un analgésico Para los dolores Que tiene mi cliente? Si mi cliente tiene el dolor Y mi producto No tiene un analgésico No voy a hacer el mejor producto Que seamos pago Ese trabajo Entonces tiene que haber Más directo Una coincidencia Entre la realidad triste Y los analgésicos Por ejemplo Si me escucho a pagar Alguienes de una película Una empresa como Netflix Puede decir Perfecto Voy a inventar Nuevos modelos de negocio Que te llevan Una propuesta de valor Que es Mendencia visual Por $7.90 Sin pago Un analgésico Directamente relacionado Con el dolor Que viene Y el analgésico Lo dura Lo dura Y por el otro lado Tienes Los creadores de ganancias ¿Qué cosas que tiene tu producto? Están empatando De otra gente Con tus aspiraciones Y expectativas Que tiene tu cliente Y obviamente Esto tiene que ser un match Se entiende que Máinidad De ser lo que quiero Cuánto yo quiero Probablemente Yo le adquiere las películas Por internet Y usted lo hace En cualquier dispositivo Se va a presentar Y ahí empiezan a crecer Nuevos beneficios Para el cliente Como contenidos originales Tipo House of Cards Y ahora Van de 300 millones De dólares Que se están invirtiendo En mejorar Su propuesta de valor Entonces Eso es El Value Proposition Campus Una herramienta Que les puede ayudar A ustedes Les esté enseñando Un nuevo negocio Un nuevo producto Un nuevo servicio Asegurarse Que están enseñando Tuve una propuesta de valor A alinear A las necesidades Entonces Lo más importante El Value Proposition Design Es una herramienta Visual Para ustedes Que Como decía Dan En la mañana Todo lo que es visual Es más fácil Desde el maestro Ustedes se van a vender Algo nuevo Que le han imaginado Y poder visualmente Comunicarle A su cliente A sus respuestas Alarca Que le digan ¿Cuál es su propuesta de valor? No es una misión O los que están ahí Lo que decían Dan Y lo más importante Es que es ahora aquí Porque si no Hace aquí Tenemos que irnos de nuevo A la mesa de huevo Porque si no Nos vamos a convertir Uno de esos productos Que hace parte Del museo De productos Que están lanzando Entonces bien Vamos a A devolver La situación Más interesante De los últimos dos años Para ver El baño Cuando se chocabas En la visión ¿Les parece? Porque me interesa Corsifizar esta herramienta No quiero ver más O sea Solo quiero que ustedes Hacen respecto En esta herramienta ¿Estamos claros? Bien El centro Bueno El centro Ya se ha pasado Los años Obviamente El centro No tenía Una buena propuesta A valor Porque me imagino Que la mayoría De ustedes No tienen centro Que estacionar En la mesa De su coche ¿Es cierto? Una pieza De tecnología Extraordinaria Que forma A parte De los Moles Damas Literalmente ¿Verdad? Otro producto Que fracasó En el mercado ¿Ven ustedes Que dice Cuando no hay Propuesta A valor? La gente De Life Service Life Service Estas pastillas A través De que De que De que De que De que Marca Al Al Número De De que De que De que Probablemente cuando lo había metido en este grupo de clientes y los estudiantes eran los más que se tienen en el mundo. Ni siquiera lo había metido. No fue una propuesta de valor relevante para nosotros. Entonces vean lo que voy a hacer. Hablamos de innovación en serio. Mi equipo nos permite, nos hemos dedicado los últimos tres meses a investigar más de desde 1.463 lanzamientos en todo el mundo de las bases de datos del MIRS. Y queríamos realmente identificar cuáles eran productos realmente innovadores. Y nos pusimos una barra unidad. Para nosotros un producto innovador debe ser el producto que en el primer año de su lanzamiento vendió un mínimo de 50 millones de dólares. Y en el segundo año esas ventas se mantuvieron y no cayeron a menos del 75% de lo que se vio en el primer año. O sea, algo que nos demuestra que el producto realmente entró y se mantuvo en el mercado. Entonces vamos a ver algunas de estas innovaciones. Las vamos a analizar con la óptica del Value Proposition Designer para que entendamos qué fue lo que hizo que estos productos fueran tan innovadores. Solamente que encontramos 14 productos o servicios que cumplían el servicio de él. Disculpen que les haga esto a esta laboratoria. La primera categoría con la que vamos a empezar. La categoría de cervezas. Se imaginan ustedes, es un trabajo para la categoría de cervezas en donde america la vida y realmente no estamos mucho en contar espacios en el lado. Es una categoría que en la mayoría de los países se está creciendo muy poco. Y ya los cerveceros no saben qué producto lanzar para realmente hacer crecer la categoría. Y nos encontramos realmente en la gente de Bob Wilson en su línea de productos Bob Lime. Lanzó al mercado Lime Marilla. Lime Marilla, una de las cervezas, diría yo, más innovadoras de los últimos dos años. Entonces es el cura de una cerveza en forma de margen. ¿Movió la comandad de Marilla o fue una simple extensión de línea que pasó por los anajeles como inalágua? ¿Movió la comandad? Primer año rendió más de 250 millones de dólares. Y el segundo año que lleva el mercado alcanzó la poca de 500 millones de dólares americano. Y esperas que crecen un 81% de crecimiento entre el año y el lanzamiento del segundo año. Y lo más importante, 70% de expansión de categoría. Entendamos esto. Cuando nosotros, por ejemplo, trabajamos un milímetro, un milímetro, la mente que nos ponemos es un producto. Vamos a juntar con esa innovación solamente el volumen, el incremento de la categoría. Luego, la canibalización de los otros productos del portafolio. De nada sin introducir una cerveza que venga al 50% más, si un producto que tenga un portafolio va a vender al 50% menos. Para nosotros eso es siempre innovación cero. La gran mayoría hizo crecer 70% la categoría de cervezas. La venta de cervezas de bot-line sin realizar el resto de los productos del portafolio. Eso es innovación pura y pura. Entendamos entonces qué hay detrás de la heroína. Vamos a ver. El primer tema. La gente de todo el país es lo que quería hablar de cómo aumentar el consumo de cerveza. Particularmente en las mujeres, que es un segmento que solamente 30% de ellas consume cerveza en los Estados Unidos. Entonces, pusieron los ojos en el segmento de coctelería, que es el de mayor crecimiento en los Estados Unidos hoy en día. Y particularmente en el coctel, que es el que tiene la mayor participación del mercado normal, que es la margarita. Entonces, claramente el yo, vamos a ir por partes, el yo que quisieron resolver en su gente, el trabajo, era preparar una madre. Pregunta. ¿Sabían que se escribieron? ¿Cuáles son los dolores que se pueden tener las personas a la hora de preparar una margarita? Número uno, es muy difícil de preparar una margarita. La gente no tiene tiempo. En la casa hay voluntarios ingredientes. Generalmente la gente lo consume en un bar, entonces en el momento el consumo está limitado a un bar o discoteca, ¿verdad? Y la cerveza no es una bebida general, no es una efectiva para las mujeres. Por el lado, son los dolores, ¿verdad? Los dolores que tienen. Vamos a ver por el lado de las aspiraciones de la gente. Obviamente viene una necesidad de la gente, la gente necesita divertirse. La gente está deseosa de probar nuevos sabores, nuevas bebidas, la gente está experimentando. La gente cada vez está deseada de probar diferentes sabores, está comiendo comida de todos los bancos del mundo, ¿verdad? Y obviamente la gente siempre quiere que sus categorías les den provechemos experiencias diferentes. Entonces desde la gente, en nuestro caso, esto será bien trabajo, los puntos de dolor y las expectativas del tiempo. ¿Cómo? La mayoría del beso de los inteligentes. Dispararon algunos analíticos del dolor muy importantes, obviamente, y esto vean que va totalmente neado. Una margarita lista para tomar, es decir, mantanto la necesidad de prepararla. Una conveniencia y simplicidad, obviamente, una bebida empatada. Y lo interesante es que al vender la cerveza en forma de margarita sin tequila, hicieron que la cerveza se volviera para la persona, pero era mucho más refrescante y mucho más atractiva. Por el lado de los beneficios, crearon un empaque, que claro que pueden ver en una imagen de diversión, un empaque atractivo, se ve en la data. El coper de margarita. Un investigador de gran parte de un sabor agradable y almas. Siguieron lanzando nuevos sabores, ¿sabes?, sobre esa plantación de crecimiento. Y, ya lo fascinante, crearon el ritual de sentir la cerveza sobre hielo. En el mercado, porque en el mercado es un pecado, realmente, poner la cerveza en hielo. Pero, ¿cuál era? La nueva era lograr un ritual alrededor del consumo de la cerveza, que resultó una experiencia muy memorable para los consumidores. Y, veamos un poquito, entonces, al final, cuando, obviamente, no vas a tener un producto que es imposible lanzarlo al incomunicar el mercado de una zona contundente. Veamos cómo, Booklight, comunicó claramente, en su lanzamiento, el trabajo que era en América, que le estaba llorando hacer aquí. Y, bueno, obviamente, si quiero que no vayan sabores, y ya se les tozados, el es strawberry, el da, el es, el es strawberry time. Y, lo las que me hagan. Happy holidays? Hi, Mark. I just think that my parents passed a turkey going. Turkey? 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 Turkey! 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 Aufgabe! Turkey! 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 Woche! Jorge! Okay! Entonces, vean interesante! Aquí entramos con un concepto, interesantísimo del cambio del alcohol y de consumidor. Una cerveza que hace que, las mujeres fácil de consumir, 30% de cerveza, a llegar a cumplir a que 65% de las mujeres consuman esta bebida eso se llama una categoría de atractivo segmento que no está realmente consumiendo este este ese producto y nada más para cintos años con el fin de semana everybody sing everybody dance who loses who are all who dance where are you party who are all who he has time forever but like linders he has time forever creo que si yo pudiera ya fuera linders ya fuera linders lo que podría hacer en ese momento ni verano ok entonces ve no era la primera vez que la gente de Bob Biles se le introducía un coctel listo para tomar en en el mercado ya había lanzado a algunos sin tener y después cuando el equipo se están reflexionando que había sucedido para que la gente veía la futura tan que esto lo que llegaron a los amigos es antes no habíamos hecho nada que realmente llevara a una profesora que se en el mercado todo diferente es que esta vecilla es algo diferente otra de las grandes lecciones de ese caso es atreverte a cruzar las líneas entre categorías dejemos de ver nuestra categoría como un avestruz que se mete en la arena sino que hablamos el 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 para estar viendo como nuestra categoría podría interactuar como otra si atreverte hacer cosas como hacer una marita a base de cerveza y algo fascinante la innovación empieza con el que hay lanzamiento sino que es toda la plataforma de crecimiento algo importantísimo en la innovación que siempre recomendamos a nuestros clientes no lanza productos aislados porque la probabilidad de fracaso es muy alta pero si ustedes vengan a estar productos aislados y a toda esa plataforma de crecimiento donde no importa qué un producto de fracaso pero la plataforma no está en nuestra casa esto nos permite crear toda una franquicia todo un pie o un bloque de crecimiento para la compañía donde podamos extender nuestras capacidades hacia un portafolio o una plataforma de crecimiento y como le digo lo decía hay que innovar experiencias lo que yo quiero daría es si uno quiere rápidamente lanzar productos, servicios o nuevos negocios blindados o recopiados por la competencia no solo que innovar un producto o por acá innovar experiencias es que cuando lanzas un producto tratas de hacer 4 o 5 innovaciones en ese lanzamiento aquí ellos innovar en el producto protamina y innovar una experiencia en el ritual de mezclar las heridas con el dinero y ya ellos están aprovechando la tendencia de mixtor donde le están diciendo a la gente que veas otra experiencia con tal el mix el mix donde vas a poder mezclar estos sabores y va a ser una experiencia totalmente diferente de la producción no solo es decir innovar en producción sino cuando lanzas un producto tratas de innovar en el modelo de negocio de ese producto en la experiencia de ese producto en los carácter de ese producto en las ocasiones de consumo de ese producto lección de la arena busca oportunidades para expandir y transformar tu categoría no solo para hacer un lanzamiento que te animadice los otros productos que tenés en el plataforma vamos ahora salgamos de productos vamos a la industria de servicios como decía ayer cuando hablaba de seguros que más intangible que un seguro seguro de tomar un producto que no compra ni siquiera utilizar una de las empresas más innovadoras del mundo es progresivo dinero con calidad que está logrado mantener segundo lugar según una estrategia súper innovadora lanza el Snatcher un producto que le permite a los usuarios que usan reducir hasta un 30% su prima de seguridad vamos a ver cómo funciona el Snatcher ¡Suscríbete al canal! 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 un saludo de chare de agua. Vale, ahora voy a hacer esto, un saludo de chare. un ganador, inclusive a ustedes que es fascinante con los productos de caja y la vida de las personas en las pruebas hicieron que un grupo consumidor le dio una señora un par de pañales y los consumió y la señora dice, dice el investigador de los mercados, joven, usted no puede dar todos esos productos este pañales tengo la bola mía y me encantaría realmente ese producto tenerlo disponible para esa persona ahí es donde dices, tengo una propuesta para el ganador de ella y la gente lo está realmente jalando una lesión importantísima aquí, la gente de Chile y Ricardo, decidimos invertir en el largo plazo de la zona de confort que representaba nuestra posición descarada de largo y de ganancias a corto plazo de eso se trata la innovación, lo que vemos en la mayoría de las altas gerencias es que están pensando en el corto plazo en el corto de este año y no están haciendo las apuestas para realmente mantener el liderazgo en el mercado y después se sorprende cuando la competencia se divirtió dos años atrás, lanza el producto y ya para alcanzarlo vas dos o tres años atrás bien, una lesión importantísima del equipo de aquí es que realmente la innovación no es suficiente tener un gran producto no es suficiente tener un gran propuesto a valor, sino que tengo realmente que tener el compromiso de las fuerzas de ventas he visto muchos productos para alcanzar que la fuerza de ventas no nos ayuda a ponerlos en los canales resulta que estoy viendo a lados, para las personas que nos va a hacer más fácil tener el helado de la vainilla desde el chocolate, tener el helado de uno que estoy lanzando 7 meses ¿verdad? entonces es importantísimo traer la fuerza de ventas a los esfuerzos de innovación y darle los incentivos necesarios y darle las herramientas y comunicarles para que la gente apoye el lanzamiento si no vaya a ser de una propuesta a valor extraordinario, se nos viene la vuelta a lo que la fuerza de ventas no le dio la gana a apoyarlo y muchas empresas de ventas, la empresa de ventas es la que decide realmente que es desentoso y que es fracaso en el mercado en el caso de ventas, todos los vendedores sueltas de historia, durante las semanas de lanzamiento todos los días se ponían a valor a sus pañales ese es el compromiso de las fuerzas de ventas, aunque muchos no lo necesitaban pero el gran producto era, yo creo tanto en ese producto que lo voy a usar sin ningún problema eso es la fuerza de ventas entonces, vean ustedes, una decisión de innovación radical no tiene por qué ser y desgozan cuando un conocimiento profundo en consumión, cuando un conocimiento profundo en la capacidad de amarre y la capacidad de amarre entonces, ejercicio ejercicio, sentamos la luz un par de minutos, vamos a hacer un ejercicio ¿quién se tiene que agarrar su hoja y que piensen? ¿cuál es algún trabajo que necesita hacer su gente resumida? que ustedes podrían ayudarle a resolver en su empresa, en su trabajo? piensen en un trabajo, en un trabajo que tenga su cliente ¿cuál es un trabajo importante para la vida del cliente? un trabajo que sea frecuente, el que más frecuente es menor y un trabajo en el que esté insatisfecho con las soluciones actuales ¿cuál podría ser ese trabajo? fíjense que el próximo proyecto el proyecto es donde se empieza algún proyecto de negocios que estoy enfrentando en este momento ¿cuál podría ser un trabajo? ¿quién quiere compartir mi trabajo? ¿quién quiere compartir mi trabajo? vamos a ver por aquí vamos a ver quién quiere mi trabajo ¿quién quiere compartir mi trabajo? ¿quién quiere compartir mi trabajo? ¿sólo uno? ¿sólo uno? compañera, ustedes siguieron eso díganme ¿cuál es el trabajo? ok, es interesante menos etapas en la instalación de un aislamiento ¿para qué no se pierde el aislamiento? ¿quién es su cliente? petroleros, industrias ok, necesitan ahorrar energía ok, entonces el trabajo que ellos están haciendo es ok, el trabajo que ellos están haciendo es necesito ahorrar energía y más bien lo que están diciendo menos etapas es un punto de dolor ya, yo lo que necesito es ahorrar energía pero el punto de dolor que usted percibe que tiene ese cliente es que son muchas etapas y probablemente llevan mucho tiempo entonces eso lo vas a poner en un punto de dolor ok, entonces eso es lo que usamos en esta parte o sea, vamos a poner ahí un trabajo que esté haciendo el cliente y que en ese momento no está satisfecho con las soluciones que existen en el mercado ok, listos, seguimos seguimos vamos ahora en busca de los hoteles vamos a bajar la luz de nuevo vamos a ir en busca de los hoteles entonces, eh, hasta ahora entramos a poner, a competir con hoteles representaba una gran inversión en infraestructura y activos vivos hasta que vi esta maravillosa empresa Airbnb que ya hablaban de uno de los hoteles que no pueda personalizar mucho pero veamos los números de Airbnb gracias por apagar con las luces veamos una nota de Airbnb ok, lo que tenemos en ese gráfico a la izquierda es Airbnb se ha convertido en estos momentos en la infracadena de hoteles más verde del mundo a la parte de Marcos, de Hilton y otras empresas es una cosa increíble sin haber invertido un solo precio en una habitación entonces, si vemos el porcentaje de países que cubre Airbnb es que cubre 98% de los países del mundo y veis que por ejemplo veis que el mundo apenas cubre 46 en Marcos apenas cubre 37% de los países es la caja de hoteles con más cobertura de los del mundo y lo que acabamos de ver las ciudades principales no tienen una mejor propuesta de valor a nivel de precio entonces, una locura de Airbnb vean ustedes es lo que ellos van a dar una propuesta de valor es que los autos a un crecimiento exponencial a partir de 2008 que esta idea se descubre al llegar al 2014 hay que haber 20 millones de vuestras a nivel mundial entonces, lo fascinante que se puede decir que hay que tener una semana en esta casa en esta casa en uno de sus partidos aquí es lo que les voy a quedar en mi próximo viaje a Francia entonces, vean pero una gente no es que están viendo pisco es que puse dos value proposition canvas por una razón fundamental hay un modelo de negocios que le llamamos modelo de negocios de doble lado donde tienes que tener una propuesta de valor para el visitante o el juez pero también tienes que tener una propuesta de valor para la persona que está poniendo su casa su cuarto para que otros vengan entonces, vean prácticamente la propuesta de valor mucho cuidado si ustedes tienen un negocio de doble lado si no, vean la propuesta de valor para las dos personas ese es un periódico un periódico tiene que ser que leer el periódico los lectores pero que van a dar los publicistas y si no tienes una propuesta de valor suerte para ambos el modelo no funciona entonces, mucho cuidado si tenemos varios varios elementos en nuestro modelo de negocios varios clientes usuarios tenemos que tener la propuesta de valor para ambos es muy importante entonces, por eso se pone ese ejemplo vean prácticamente la propuesta de valor tenemos por un lado el visitante y por otro lado el dueño ya, el dueño de una casa que se pone en un cuarto o una casa donde están las ocasiones y están en Airbnb el visitante lo que quiere es tener un lugar para dormir tú antes de su viaje que, ¿cuáles pueden ser sus dolores? bueno, los usuarios tienen un alto costo particularmente si vas a mayor propósito estamos hablando de mucho dinero el utilidad es personal a veces bueno, me va a tener una casa extraña ¿verdad? no quiero quedarme tampoco como usted este, que hagan un lugar ah bueno, uno de los beneficios que hay muchas cosas que hace que traje diferente esa mujer ¿verdad? y de vez que dicen no es como ser la película Airbnb le resolvió esos dolores a la gente dándole precios a más atractivos que los hoteles lugares que son personalizados aparte de los huestes y no sé la posibilidad de evaluar a evaluar yo a las casas que me estoy quedando ¿no? entonces yo puedo ver a los huestes como han evaluado yo ahora andaba en Boston y era calísimo y me quedé en Airbnb me pareció fantástico a ver 50 mil 15 estrellas para el cuarto que me quedé como una gran seguridad obviamente propuesto a ver miles de cintos únicos efectivos fotos atractivas identificadas por Airbnb ¿sabes lo que estoy engañando? esa habitación que es tu padre está asumiendo ahí en Airbnb para que alguien se quede en su casa no es una foto falsa que él puso alguien no es una foto no es una foto mucha seguridad experiencia es una cultura es una experiencia de un padre vengo a Colombia y desde que ha habido un hotel frío vendieron con una familia sello con ellos y se hace otra experiencia y obviamente reservación y pago súper simple abajo tenemos el dueño que probablemente el trabajo que hace es pagar sus cuentas ¿no? pagar sus cuentas y el dueño es tener una casa desocupada no les he sacado ningún beneficio no les he sacado no les he sacado un millón que no será en mi casa y quiero ganar el dinero de eso obviamente es un alcance global o sea el alcance de todo el mundo general de tráfico hay valoraciones importantes de la autenticación del perfil de Facebook para saber que no va a venir un asesino en serie a mi casa ¿verdad? ingresos o alquiler obviamente es el beneficio más importante y fácil de usar y cobrar entonces obviamente es un sistema para movimientos y no los salientes de fácil comunicación entre años vean ustedes que maravilla la propuesta a valor que hace Airbnb a sus clientes y eso muestra el crecimiento exponencial que ha tenido hoy en día que hace la patita caña que es el más grande del mundo bien vamos a las bebidas energéticas y esta bebida fue uno de los lanzamientos que tenía muchas esperanzas pero no 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 uno de los hitos de una bebida en San Diego parece que a los valleros necesitaban mucho que se hicimos tomar en esta área porque los podían introducir en un futuro podría ser un asesino una impronta a construir y después costando relacionadas con esa marca entonces pero de los agresos de mercado en las áreas. Bien, pero lo de su primera empresa en Argentina es una gran oportunidad. Vemos que es interesante. El mercado de café es que los padres llegan a los Estados Unidos. Es un mercado de 8 billones de dólares. 8 billones. Y se vende el 98% de ese café en tiendas de café como Starbucks, como McDonald's, como el Daoquipalos y todos los que han venido a entrar a Starbucks. Obviamente las compañías que fabrican pedidas de café para los supermercados y otros canales, tenían un gran potencial de ese café empacado, listo para llevar, pero no encontraba como desinfrar en el mercado. Una de las cosas que hizo el equipo fue a observar los Estados Unidos y evidentemente cuando uno va a buscar los Estados Unidos, uno está comprando el café. Está pagando 4 dólares por una experiencia. Pero lo fascinante de este equipo es que ¿cuál es la fisura de esta categoría? ¿Cuál es el punto de dolor? ¿Dónde está la oportunidad nosotros para vender el café frío? ¿Cómo podemos ver un clima que está quedando todos nuestros competidores? pero observarán que ellos se deshacen y escaparon hasta que finalmente lo encontraban. Bueno, todas las redes sociales se dan cuenta que ya la gente estaba diciendo que comprar un café de Starbucks por 3.86 cuando yo lo puedo hacer en mi casa por 32 centavos la gente no me escuchó a Dios. hasta que llegaron cumpliendo el regalo que descubrieron ¡Wow! Si vuelvo a Starbucks a tomar una experiencia con mis amigos y estoy diciendo que se va a buscar 4 horas porque hay una experiencia pero si vuelvo a tener para mi trabajo y compro un café 4 horas para decir que no quiero ese pedido café para irnos a tomar en el metro o cuando estoy en mi casa normalmente no estoy aprovechando esa experiencia de gente que los beso a unos Starbucks entonces ahí vieron la oportunidad donde Starbucks realmente no podía cobrar un precio alto por sus cafés porque la gente no estaba preparando el crecimiento la experiencia de Starbucks entonces International de la aprovecha la oportunidad de ese huevo que era en el mercado para lanzar una serie de cafés listos para para vender en la casa entonces mira la propuesta de oro la gente tiene que tomar una bebida fría pero hoy en la tienda es un dolor el precio es muy alto si lo compro para llevar o sea no estoy olvidando la experiencia un alto tiempo espera en la fría lograron encontrar los dolores que había a la hora de comprar para llevar y errores en la orden y obviamente me refiero una bebida fría y te hago una propuesta de oro hacer eso para servir precio bajo y si tiene en supermercados y tiendas de conveniencia y lanzar otra variedad de salud ahora vengan la publicidad cuando lanzan el producto cómo le dan directamente al talón de adidas que tenía Starbucks un saludo un saludo un saludo ¿Suscríbete al canal? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 en que forma más elegante de decirnos a los hombres de una forma muy emocional que todo también es para nosotros bien, y ya para terminar aseguremos que nuestro propuesto a valor tiene un macho como los beneficios que le pude los beneficios que tienen en la realización de este trabajo ¿sí? entonces es una empresa que no lo tomó Pancakes y Salsichas en... para mí... nos habrá llorado Pancakes y Salsichas con Gruber tampoco funcionan ok y bueno, estas locuras se encuentran en internet un cuente un empleador de Salsichas digo, vamos a dar más de 150 dólares para ver este empleador de Salsichas no sé cuántos de ustedes necesitan pero... quedaron muchos inventarios ok bueno, el último vamos a la línea una empresa... eh... no trade que está desarrollando una empresa de geladoras ¿verdad? en el mercado de la línea y dice ¿cómo pueden tener más geladoras? pero lamentablemente 80% de las familias de la línea no tienen el dinero para comprar un empleador que locura, ¿verdad? ¿cómo deben tener dinero para un empleador? y no es tan fácil como decir ah, voy a hacer un empleador un poquito más pequeño no llegas al price point que necesita el consumidor ¿cómo lo solucionas? llenos de nuevo a la gente ¿cuál es el trabajo? la gente tiene un empleador ¿cuál es el trabajo? y llegan y lanzan el Cheputu producto para la base de la pirámide es que es fascinante el Cheputu se le dio cuenta que el Cheputu el trabajo que la gente estaba tratando de hacer era la misma económica de mantener la ley sobre la base de las zonas por dos días la gente no quería hacer la voz así es para que para que simplemente quiero mantener mi comida solo por dos días ¿por qué? porque se me daña porque hacer compras porque hacer compras frecuentes es mucho tiempo ya que prácticas las verduras al mercado y no tengo dinero de electricidad ni siquiera en algunas villas para comprar una reserva y obviamente quiero conseguir alimentos eso diseñar un producto barato de $609 dólares que literalmente diría lo fácil de llevar que literalmente copreaban con los clientes ¿verdad? que creó una categoría de diseñamiento de mercado que dicen que antes no puede vender chocolate porque la gente se ponía se le retina y hoy con Cheputu puedan ofrecer a los clientes de chocolate y otros productos muy dedicados al otro entonces bien lo que me proponía el día de la propuesta lo que tenía para hoy para ustedes era inspirarlos con las innovaciones más recientes a medida que han demostrado la manera de hacer productos innovados porque han cubierto para las empresas darles una herramienta concreta que se pueden llevar para comprar el lunes en la mañana de sus proyectos que fue el Dario donde hicimos una análisis de todas estas innovaciones que es 4 la propuesta de valor que le dice la gente para que les dé claro cómo aplicar a sus empresas ¿verdad? y bueno no me hago tanto de comunicarles más pero la de las cosas con todas las comunidades que han venido a los estudios de la innovación que la innovación es más una herramienta que para innovar es una estrategia de innovación y crecimiento las empresas que tienen una estrategia de innovación tienen más probabilidades de ser exitosas en la innovación que la salud que en América tiene que ser para el 37% de las empresas tienen estrategias de innovación de acuerdo con nuestros estudios después es una estrategia de un proceso de salud de innovaciones realmente son los que te ayuden a reducir el tiempo mercante tu idea y el lanzamiento de mercado tiene una cultura una capacidad que te permita cada día ser mejor innovador entonces para terminar recuérdense no solo va a tener una gran estrategia sino que para tener innovación para la negociación que tiene una excelente innovación y eso que nos puede ayudar a mejorar la tasa de éxito de las innovaciones en nuestras empresas que tanto lo necesitamos y solo con un mensaje inspirador que nos miremos o sea hasta las categorías más maduras volvemos a ahogar hasta las categorías más maduras siempre hay una oportunidad de innovar Silver.org una grieta un espacio que nos permite innovar muchísimas gracias gracias gracias